creo que nunca hice en vídeo un trasplante de fresno y mira que toda mi vida he hecho fresnos pero no nos coincidió este va a ser creo que es el primero de fresno bueno funcionan igual que luego los arces les gusta yo creo que menos incluso el agua que hay es un poquito menos pero bueno fusionan el nebari funcionan a tramos mira cómo se esconde la lombrices no te escondas si vas a volver allí cacho lombrices y no lo cortan el borde de la maceta pues es así hay que hacer que deje de hacer eso esto no dejamos esta para que vaya para allí y ya tiene estado arriba así que está fuera y todo esto está muy alta y nada igual e igual que un arte igual igual también funcionan a nudos aunque no los tengan marcados esto es el entreno aquí no va a salir nada aquí no va a salir nada en este cachín que tiene un nudo aquí uno aquí si van a salir siempre salen a por ahí en el medio no salen en este trozo no salen entonces cuanto menos agua menos entrenudo hace también soporta muy bien el exceso de poda de raíces por eso no me estoy preocupando ya veis que voy de frente y se les queman las hojas también yo por exceso de sol cuando pongo las macetas en el suelo suben las lombrices a la maceta que no me disgusta todo lo contrario también suben las micorrizas en el caso de las encinas esta la aplastaría así para abajo bueno ya empieza a tener algo como parecido a un nevary le faltaría que tiene este lado cojo muy típico esto de hacer el pie así en curva estaba diciendo antes de que se marchara la batería los tres no son igual que los arces a la hora de cultivar necesitan la misma cantidad de agua o quizá un pelín menos pero no hay mucha diferencia si les queman las hojas con el sol fusiona en el nevary aguanta muy bien en la poda de raíces y bueno se cultivan exactamente igual también trabajan en nudos es aquí hay una yema pero desde aquí no hay ninguna quiere decir que esta zona va a sacar siempre y demás y también pero en este trozo no tiene puntitos podríamos creer que son yemas latentes pero nunca saca yemas de ahí siempre prefiere sacarlas de esta zona entonces cuanto mejor entre nudo mejor igual que los arces y bueno esto también estaba diciendo que yo creo que con este grosor para hacer un árbol pequeño ya es suficiente entonces voy a meterlo en esta va a servir para cultivarla todavía más que el gorde pero no tanto como en la que estaba y voy a intentar ramificando por aquí abajo o sea que esta va a ser solo de sacrificio cicatrizar cicatrizan también igual que los arces así que parecen un pariente y nada más venga a rellenar la barra que me enrollo voy a usar sustrato viejo voy a usar sustrato viejo sustrato viejo del todo carlita vieja con sustrato viejo me haría falta poner la tablilla aquí la losa un trozo de cemento y ya estaría esto hemos quedado que es de sacrificio el arbolito va a estar aquí así que voy a hacer que ramifique quitándole la yema de arriba y son tardíos de salir los arces salen mucho antes son de los primeros y este y las hallas son tardan en salir esta cicatriz habría que cortarla mejor también que como no tienen problemas de hongos que yo haya detectado en tantos años pues la pasta cicatrizante y tal como que les da igual listo para un par de añitos venga le dais al like o dais like o comentáis o hacer algo chao 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 chau